listo, muy bien, a ver un momentito, por favor, ajá, mi querida amiga, ya está, listo, ahora sí, bien, ahora sí me escuchan, no, no hay ningún problema, muchas, muchas gracias, Bedram, ¿no? Bedram, ah, perdón, el nombre es Bedram, ¿ok? ¿sí? Estoy pronunciando bien, Bedram, oh, es Bedram, me avisan en tocado si me estoy equivocando, listo, ahora sí, chicos, estamos entonces con... Ok, y como ya lo habíamos hecho, vamos a colocar, entre nuestros dedos el pañuelo de esta manera, ¿sí, chicos? Ahí está, supongo que deben de haber practicado ustedes este movimiento que les dije que practicaran en casa, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que practicar en casa este movimiento para poder hacer el movimiento del pañuelo? Muy bien, ok, chicos, vamos a ver, primero vamos a comenzar con nuestro calentamiento, es obvio, ¿no? A ver, listo, desde abajo va nuestro pies, 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 ¿listo? Después vienen nuestras rodillas, abajo rodillas, hasta abajo, abro y arriba, hasta abajo, abro y arriba, vamos chicos, acompáñenme, acompáñenme, hasta abajo, abro y arriba, vamos, vamos, todos, 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 ven, fijándome lo está haciendo, vamos, ven, tiene que hacer ejercicio, listo, ahora, cintura, vamos, muevo mi cintura sin doblar las rodillas, sí, sin doblar las rodillas, eso, muy bien, sí, muy bien, ahí está, listo, ok, muy bien, y ahora, nuestros hombros, vamos arriba, así, movemos nuestros hombros, como ya saben ustedes poner, ahí está, pongo mi mano sobre los hombros y muevo los codos, ¿no? Grande, muy bien, ahí está, y por último, voy a mover mi cabeza, eso, eso, muy bien, ahí está, muy bien, estiro todo mi cuerpo, ahí está, listo, ya está, muy bien, ok, y ahora sí, vamos a comenzar, les voy a comentar cómo va a ser la evaluación, ya chicos, les comento cómo va a ser la evaluación, ahí está ahora, sí, está, y el carnet está un poco inestable, según lo que me dicen, por aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer chicos? Escuchen, voy a volver a repasar lo que hemos hecho, y de ahí, cada uno lo va a hacer solo, ¿ya? Y yo voy a observar su trabajo, y de esa manera voy a evaluarlos, para saber si están bien o no, ¿está claro? Muy bien, recuerden, su postura marinera, ¿cuál era su postura marinera? Los varones aquí pegados al cuerpo, y las niñas aquí con el brazo estirado, varones, con la mano izquierda pegada al cuerpo, y las chicas con la mano izquierda estirada, la mano del pañuelo, como ustedes ya saben, por encima de la cabeza, comienza la música, avanza hacia mi cámara, regreso, va a cambiar la música, se va a poner mucho más movida, círculo por un lado, pequeño, círculo por el otro lado, y si quieres, un giro, tararara, taram, ¿sí? Hasta ahí lo hemos hecho, ¿sí? De ahí, viene el círculo grande, 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 bien grande ese círculo, otro círculo grande por el otro lado, círculo grande, 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 listo, una vuelta si deseas, ahí está, y hasta ahí, hasta ahí va a ser la evaluación, ¿sí chicos? A ver, vamos a ver qué tal lo hacen, voy a poner la música, y voy a bailar primero con ustedes, y de ahí, lo van a tener que hacer solos, ¿sí chicos? A ver, vamos a ver, dice, postura, avanza, ¿listos? Escucha, ¿listos? Escucha, grande, para el otro lado, una vuelta, a ver, así nomás, ¿cómo está? Levátenme la mano, ¿quién le salió todo muy bien? Así, a ver, mi amigo Facundo, y a mí, a Tiago, también, Fabián, también, Yamil, también, Leo, también, mi amigo, Benjam, también, y mi amiga, Gia Tam, oh, muy bien, muy bien, ya, voy a hacerlo una vez más con ustedes, y de ahí lo van a hacer solos, ¿sí? Y ahí sí le voy a dar su evaluación, ¿es aclaro chicos? A ver, de nuevo, a la una, a la dos, y a las tres, postura, la chica, avanza, y va, y va, grande, Al otro lado, grande Tira Eso Muy bien, ahora sí Vamos a ver Sí, mis chicos, lo podrán hacer solos Listo, chicos Voy a poner la música Y esta va a ser su evaluación Lo van a hacer solos, ¿sí? A ver, postura marinera A la una A las dos Y a las tres Uno Que sigue Muy bien Muy bien Muy bien, Fabián Muy bien, Yamil Muy bien, Tiago Se acordó por ahí también Mi amigo Leo Miquel Mi amigo Facundo Muy bien Y al comienzo Se adelantó un poquito Pero después todo muy bien Y Véctrica Bueno, parece que sí se acordó También algo Muy bien Muy bien, chicos Muy bien a todos ¿Sí? Estaba fácil ¿Sí o no? Estaba fácil ¿Sí? No era muy difícil Vamos a ver Una vez más La última Ahora sí La última La última ¿Listos? A ver Postura marinera ¿Cómo te pones? A ver ¿Cómo es tu postura marinera? Va Postura marinera Muy bien Facundo Guía Leo No se muevan Tiago Yamil Fabián A la hora Este Vélican A las dos Y a las Tres Bien Allá No tan rápido Leo No tan rápido Leo Miquel Vamos Vélican Sabía que había avanzado Bien Sigue Vélican Era círculo grande Vélican No está parado El cuchillo ¿Sí? Bien Ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque ahora vamos a hacer La evaluación De educación física ¿Sí chicos? Dejen su pañuelo A un costado Tengan su mano libre Y yo les voy a hacer Tres ejercicios ¿Ya? Y yo quiero que ustedes Lo hagan solitos Esa va a ser Toda su evaluación Chicos ¿Sí? Vamos a ver Si lo pueden hacer Solos también ¿Ok? Mira El primer ejercicio Es este Este si lo sabes hacer Porque te facilito ¿Sí o no? ¿Sí? Este es papayito Presta atención Al segundo ejercicio Observa ¿Sí? Vamos a ver Si te acuerdas Es este ejercicio Mira bien Me agacho Me levanto Bateo 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 ¿Sí? Ese es el segundo ejercicio Y ahora Vamos a hacer El tercer ejercicio Este también es Bien fácil Observa Estoy parado aquí Hasta el otro lado Hasta el otro lado Hasta el otro lado ¿Lo viste? ¿Sí? Está fácil ¿No? Bien Escúcheme chicos Esos tres ejercicios Ustedes lo van a hacer Diez segundos Cada uno ¿Sí? Lo van a hacer Durante diez segundos Cada uno Pero Escúcheme El punto está En que ustedes Esos ejercicios Lo hagan Lo hagan bien hecho Para poder Darles su nota ¿Sí? A ver Voy a ponerles Una música Que no tengo Y Y Y Ya Ahora ¿Dónde está León? ¡Ehhh! ¡Porque no tengo música! Bien Vamos a hacer A ver Con una música Tranquila ¿Ya? Listo A ver A la una Ojo Se recuerda ¿No? Bien A ver Vamos a ver Un momentito Si puede entrar Amables Listo A ver Vamos a ver Ya está Listo Comenzamos Vamos Vamos chicos Primero Marchando ¿Listos? ¡Va! ¡Eso! Sigue Sigue ¡Alto! Marchando Ahora El segundo ejercicio ¡Hispas! ¡Eso! Vamos chicos Estiros Bien Osullidos Corrigos ¡Hispas! Marchando Y ahora El tercer ejercicio Y va ¡Bien! Marchando Los dos Tengo ustedes lo hagan solos, ¿sí? Recuerden cómo es el ejercicio y recuerden también que es solamente 10 segundos por cada ejercicio y 10 segundos de descanso, ¿sí? Con eso habremos terminado toda nuestra evaluación del día de hoy, ¿ok? Voy a poner la música y ustedes lo van a hacer solos a mi indicación, ¿listos? A ver, vamos, marchando. Eso. Escuchen. ¿Listos? Primer ejercicio. ¡Vamos, Leo! ¡Te quedás separado! ¡Marchando! ¡Ahora! ¡Segundo ejercicio! ¡Va! ¡Alto! ¡Mi amigo Fabián no se ha acordado del segundo ejercicio! ¡Este ejercicio va! ¡Muy bien, Facundo! ¡Muy bien, chicos! Oiga, lo han hecho todos muy bien, muy bien, sinceramente. Mi amigo Leo Miquel se quedó parado en un momento, pero después ya lo hizo. Muy bien, Leo, también. Muy bien, Facundo, el día de hoy. Muy bien, Gia. Esa patada de karate que se me daba hasta arriba, Gia. Gia. También muy bien, Leo. Muy bien, Tiago. También muy buen trabajo de Tiago, de Yamil, de Fabián, de Fabián. Muy bien, chicos. De Bedrihan. Entró último, pero lo ha hecho muy bien. Muy bien, Leo. Muy bien a todos, chicos. Muy bien, los felicito. Ahora sí, hemos terminado nuestra evaluación del día de hoy. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos después de las vacaciones, ¿sí? ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau